El otro día unos amigos me convencieron De que era fácil y se ganaba su buena plata Y entonces fui con la corbata de mi tío Y pregunté si por ahí vendían drogas Y ahora bueno, estoy aquí detrás de esto Algunos días viene la Mari a visitarme Dime cuántas veces quieres que te lo repita Dime cuántas veces quieres que te lo repita A veces pienso que lo que hice lo hizo otro Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo El juez me dice que debería estar perpetuo Y que los años arreglarían mi conducta Dime cuántas veces quieres que te lo repita 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 Aquí he tomado un par de tragos, o no sé cuántos Cuando me veo con un cuchillo en la mano Y en eso llega esa mujer a reclamarme Y no recuerdo cómo cayó mi su nombre Dime cuántas veces quieres que te lo repita 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 Dime cuántas veces quieres que te lo repita